Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más de novedades y recomendaciones para tu dispositivo móvil Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que te pareció este video Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video de novedades Estamos de vuelta con las novedades Antes de eso me gustaría agradecer a Miyamisu y a Tronox por prestarme un poquito de su tiempo Porque me ayudaron a conseguir unos pequeños claves que ocupaban en este video que está aquí Entonces le quiero agradecer de todo corazón por prestarme su valioso tiempo Y claro una felicitación porque estará cumpliendo años el día de hoy Miyamisu Así que pues felicidades, feliz cumpleaños Y pues bueno ahora si continuamos con este video especial que sería mejores aplicaciones de PC Android Para Snapdragon incluyendo Mediatek y Exynos Así que empecemos de una vez Primeramente vamos a empezar con la aplicación Willator Vamos a empezar con algo básico, algo normal Algo que se ha estado viendo bastante, bastante Porque tiene bastantes actualizaciones Como por ejemplo desde la versión de su salida que sería la versión 1 La versión 5, la versión 5.1, la versión 6, 6.1 Y algunas que otras versiones que pues realmente son como versiones modificadas Las cuales llegan a funcionar exactamente igual Solamente que tienen algunos ajustes extras El cual hace que pues el emulador funcione un poquito mejor Funcione un poco más compatible con varios juegos Que sea un poco más fácil de pues configurar Y un poquito de facilidad más que nada Entonces la cuestión es que esta aplicación funciona bastante bien Sinceramente creo que es una aplicación de las más sencillas que he visto No se requiere tenerle que mover bastantes cosillas Solamente es instalar algún wine que quieras activar Y ya, solamente eso Si realmente se requiere configuraciones Entre comillas específicas para dichos juegos Como por ejemplo si quieres jugar el juego de Toy Story Que ya lo probé en algún video pasado Que te estaría dejando un enlace aquí en la parte superior El cual si lo quieres pinchar pues ahí te estarías viendo unos cuantos videos Ahora la cuestión es que tiene problemillas Primeramente el principal problema que yo he notado en mi procesador Snapdragon 855 Es que crashean gran cantidad de titulazos Como por ejemplo el Thea Messing Spider-Man El de Toy Story También recuerdo que crasheaba el juego de Metal Gear No recuerdo muy bien cual era el otro juego Pero pues bueno estará apareciendo en pantalla el juego que me crasheó Entonces como que si medio se complica un poquito Porque funciona perfectamente a los 30 FPS en mi procesador Y ya después de unos 10 minutos pues el juego crashea Ya tienes que volver a ingresar Volver a jugar toda la partida que no se guardó Y así sucesivamente Entonces como que si es un problema bastante serio Entonces continuemos con el segundo La segunda aplicación que deberías de utilizar El segundo emulador que deberías de utilizar en tu dispositivo móvil Sería Horizon Sinceramente creo que este tendría más que nada La interfaz un poquito más fácil de activar Un poco más fácil de utilizar Porque pues al intentar ingresar a la pantalla Pues todo abre con facilidad A comparación de Willator Como que en Willator tarda un poquito en abrir los menús Las carpetas y todo este tipo de cosas Pues en Horizon no he presentado este problema Sinceramente creo que es una de las mejores versiones que he probado El cual pues abre sencillamente así de fácil Solamente es pinchar, abres y ya está Entonces también existe una gran compatibilidad con esta aplicación Sinceramente creo que es una de las aplicaciones más compatibles Con diversos juegos Los cuales puedes probar desde un Snapdragon 855 No existe problemillas aquí Tal vez, tal vez Posiblemente sea porque hay veces que las actualizaciones que van lanzando En el apartado de descargas Pues se tiene que actualizar No tienes que bajar otra aplicación Solamente pues descargas las cosas que van agregando Y es como que se estaría actualizando De manera automática Es una muy buena opción probarlo Pero hay veces como que La aplicación se complica algo al momento de Pues cada actualización Más que nada ya lo mencioné Lo vuelvo a mencionar Porque pues algunos errores se agregan Y pues hace que crashe el juego Hace que crashe el emulador Hace que pues crashe en bastantes cosas Entonces como que se complica bastante Hay veces que pues no llega a funcionar del todo bien Hay veces que llegan a funcionar perfectamente Y el otro problemilla que se presenta Sería pues que es una versión AnTuTu Lo que presenta un problema serio Porque si quieres utilizar otras aplicaciones Como lo sería La aplicación Ye, Sudachi, Suyu, Citra, AnTuTu Pues tendrías que borrar una de las dos Para que te deje instalar De lo contrario vas a tener problemas De instalar paquetes Entonces sería como un error de instalación Entonces es un problema bastante serio Porque no podrías disfrutar Una gran cantidad de aplicaciones Al mismo tiempo Entonces hay que tomarlo en cuenta esto Si es que quieres utilizar Horizon Pero en Horizon tendrías un mayor rendimiento Gracias a lo AnTuTu Entonces es cuestión de cada quien Si lo quieres probar Del contrario Pasemos al siguiente Bueno a la siguiente aplicación Por otro lado tenemos a la aplicación Mobox Como tercera opción Tenemos esta aplicación Mobox La cual ya saben como se instala Ya tengo un video Aquí en el canal Que estará apareciendo aquí arriba en la pantalla Por si lo quieres probar La configuración Si es que quieres utilizar Mobox ¿Verdad? Esta versión no es AnTuTu Entonces no te va a sobrecalentar El teléfono de cierta manera Entonces es una muy buena opción A comparación de Horizon Aquí tendrías muy buenas compatibilidades Con distintos juegos Aquí si lo vas a poder disfrutar Bastante bastante bien Es algo complicado de conseguir configuraciones Porque hay veces que requieres utilizar Números específicos Como 1, 2, 3, 4, 6, 8 4, 6, 22, 14 O así de ese tipo de cosas Entonces como que si se complica algo Porque cada juego requiere una distinta configuración Bien podrías probar los juegos Que ya he mencionado Que sería el Toy Story También el juego de Predator Versus Alien Esos juegos funcionan bastante bien Juegos como sería Stray Fighters Creo que también llegan a funcionar Y una gran cantidad de catálogos Que ya he mencionado en este canal No te preocupes Puedes ir checando los videos Y ya está Para que te enteres La forma de configuración También ya lo subí en el canal No pasa nada No te preocupes Ahí podrías encontrar Toda la información Que gustes E investigar Más o menos por ahí Más o menos si es que se entiende ¿Verdad? Pero existe un problemilla Con Mobox Y es lo que he presentado Por lo menos he visto Y es que al principio Del momento de la instalación Te dejan escoger Dos opciones La primera opción sería Box 64 Si no mal recuerdo Y la segunda sería algo así como Box 84 Algo así Que es un ejemplo No recuerdo muy bien Pero te dejan escoger Esas dos opciones Tendríamos que escoger La opción número 1 Para que pues Una gran cantidad Entre comillas De juegos funcionen Una vez de que hagas esto No podrías regresar A escoger otras opciones Tendrías que borrar Toda la aplicación Para volver a escoger La opción número 2 Porque la opción número 2 Hace que funcionen Otra cantidad De juegos distintos Entonces como que Si te vas a tardar Unos 20 minutos Se podría decir Entre borrando Volviendo a cargar Borrando otra vez Y volviendo a cargar El emulador Dependiendo de que juego Quieras utilizar Entonces como que Si se complica Este Mobox Pero en si Mobox llega a funcionar Bastante bien Desde un procesador 680 Tal vez en Mediatek Y Exi Nos vayan a funcionar Pero es cuestión De ir probando Así que vamos a hablar Directamente De la otra aplicación Y claro Que no debería De faltar DarkOS Que pasa con esta aplicación Yo lo mencioné En un video pasado Muy muy pasado Creo yo No recuerdo muy bien Creo que fue Aproximadamente Unos dos meses Si no mal recuerdo Un mes y medio Por ahí Se podría decir Que DarkOS Funciona bastante bien Bastante aceptable Bastante recomendable Bastante bien Solamente que pues Requiere unas configuraciones Distintas Y no me puedo Se podría decir Adaptar Al tono de la pantalla Porque todo está De un tono muy oscuro Con tonos rojizos Con tonos cafés Entonces como que La combinación de colores No es tan apta Para ciertas personas Entonces como que Uno se acostumbra más A los tonos simples Como lo sería El color azul Tal vez un fondo color Pues que podría decirse Un color blanco Tal vez Y con letras negras Y ya está Así se puede Uno diferenciar De bastantes cosillas Entonces como que Si se complica Un poquito más En DarkOS Porque pues requieres Moverle un montón De cosillas Para pues Poder disfrutar Dichos juegos Titulazos que quieras probar Ya sea el Resident Evil Número 3 remake El Subonautica Que más se podría decir El Alien vs Depredador También el juego De Call of Duty Y un montón De titulazos Que deberías De empezar a probar En DarkOS Sinceramente Al inicio La aplicación Debería de funcionar Bastante bien Pero después De un cierto tiempo La aplicación Empieza a sobrepasarse De almacenamiento Entonces como que Si te va a consumir Unas 4 gigas Tal vez 4 o 5 gigas Más o menos Por ahí leí Si no mal recuerdo Tal vez No recuerdo muy bien Pero en mi mente Está diciendo algo así Como 10 gigas No sé de donde salió eso Pero pues bueno Como yo no tengo Tanto almacenamiento Entonces como que Si me se me complica Bastante Pero en si DarkOS Estaría actualizando Ahí estaría su grupo De Telegram Pero pues creo que Ya no están tan activos No sé que pasó Por ahí Pero pues Es cuestión de ir probando ¿Verdad? Entonces Pasemos al siguiente Pues la siguiente aplicación Y por último Tenemos Se podría decir Que es un emulador Pero más que nada No una aplicación De PC Sino simplemente Una aplicación De Switch Que se podría utilizar En tu dispositivo móvil Que mucha gente Ya lo conoce Que sería Sudachi Y Suyu Esta aplicación Funcionaría bastante Bastante bien En nuestro dispositivo Porque pues Los juegos que están Para PC En Android Se podría decir Entre comillas Se pueden disfrutar Aquí también De cierta manera Un poco mejor Como sería El Dark Souls Estaría el Bueno Exitir un montón Como el Hades También No recuerdo Otro Pero Es un jueguito 2D Que aquí En la aplicación Sudachi O Suyu O su otra versión Que sería La aplicación Y Estarían funcionando Muchísimo 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 Mejor Entonces Como que Pues lo debería De mencionar Más que nada Porque pues Si como que Es algo Que si se debe De notar Y funciona Bastante bien En procesadores Menores Empezando Desde un 695 Con mínimo 6 a 8 Gigas De RAM Juegos 2D Pero con 4 Gigas De RAM Estarían funcionando Si tienes 4GB De RAM Muy posiblemente No podrás Jugar juegos Que son 3D Entonces Es algo A tomar en cuenta Pero pues bueno Muchichones Como siempre Espero que les haya gustado Este video Es un poquito Largo Lo sé Tal vez Espero haya editado Un poquito Esto Si es así Pues no olviden Suscribirse Dejar su like Y comentar Que les pareció Este video Que se ha subido Un poco tarde Lo sé Pero pues bueno Espero Dejen su like Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau